Un saludo Voy a otra vez otras batallas estas horripilantes Pfff ¿Qué tal de susto? Pfff, bueno, algo sobre... Vamos a mirar un sasto mato Un sasto ah, correcto bueno, empieza la fiesta corto baja, venga bien no veas tú la cantidad de flotas que le estoy queriendo que hostia a este tío madre mía, tío ahora somos tres peleándonos por el sistema este por qué sistema ah, sí algo tendrá que tiene auricalco, es lo que tiene vale, esto era en Heia Heia está aquí arriba vale 37 o 130 no sé, es mucho más esto no no hay ninguno maximizado todos están creciendo menos cuadros por motivos evidentes así que bien luego las poblaciones millones si me dijese cuánto gano de cada uno estaría de puta madre no gano nada de ninguna muy bien, perfecto vale vale necesito 24 de agua y 48 de redes tengo 5 así que son 43 de redes 43 wow 11k olvídate a no ser que pueda vender algo esto podría vender la mitad y y y y y así bueno al menos esto empieza a pintar mejor empieza a pintar mejor empieza a pintar mejor nada movimiento y aquí tengo esto que me estoy tirando vale parece que se que podría ir ahí y aquí abajo correcto en un y el está aquí EM si si ¿Y qué me daba eso? ¿Está a la derecha de todo? No sé. Pues no le veo yo mucha ventaja a eso, pero bueno. Vale, lo hago por aquí que tengo. Esto, ¿qué me voy a decir? ¿Qué me voy a decir? ¿Qué me voy a decir que no? Bueno, los gestos están en las últimas. Vale. Y ya está. ¿Cómo dan los hackeos? Eso va bien, eso va bien. Vale, perfecto. Perfecto. Y no han limpiado todavía los dormientes de ahí arriba, ¿no? Bien, bien. Ay. Altísimo. Chau. Jólverá. 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 Vale. Yo creo que ya estaría. No, no se te consta de decir que es mierda. ¿Cómo estás de adamantio? ¿De adamantio? ¿De adamantio? ¿De adamantio? 26. ¿Y de alcalco? 20. Es complicado. Es complicado conversar contigo. Buah, hackear Rassam me va a una velocidad de 331. Sin ser color sombrero. Ahora esto genera 6. Lo genero. Lo genero. Lo genero. ¿Qué tal, chachos? Seguimos igual. Buah, ya. Esto mola también mucho. Pero aquí esto también sigue igual. Buah, ya. Nada. Todo igual. Nada nuevo bajo el sol. No hay ninguna novedad. El 3 este, ¿por qué lo puse? Pues esto lo voy a quitar. Uno, dos, tres. Eso me convence más. Y necesitaría uno más. Que yo creo que va a ser este de aquí. Ah, bueno. Esto de aquí está muy bien. Muy fácil. No pasa nada. No pasa nada. ¿Para que en esta puta gala sería el carco lo que nos estás haciendo? ¿Que se queda el carco? Si que es el carco. En el que os está esperando vosotros. No pasa nada. Eh... No pasa nada. sí, o sea, tú tienes uno del calco y te estás peleando por otro y yo lo que veo de los y en el mercado no te... uff, el calco está carísimo pues debe ser lo que menos abunda porque efectivamente está ultra demandado el mercado, ¿dónde está el mercado? es el F3 le das a mercado ah, sí, correcto pinchas en estratégicos a ver, que seguro que tú te lo puedes permitir, pero y te crees, ¿eh? ahora mismo este ha gastado mucho dinero en una gilipollez, entonces nada pero genero, entonces es un problema uy, 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 uy ¿qué es esto de aquí? qué cosa más bonita eso es que es de nivel 3, ¿no? es de nivel 3, sí joder tenía que haber esperado ah, sí sí que sé dónde está ¿me puedes decir dónde es? eh... te lo diría, pero va a ser mío hay un logro, que es tener una ruta de comercio que llegue hasta Auriga por eso te lo decís ah, bueno, pues entonces tendrás una ruta de comercio conmigo sí, porque es una... es una de... es una de la academia, se la voy a robar ahora bueno, básicamente por eso que lo digo aparte de la maldad que me sale, que me sale sola de ese que me robaste ¿cuánto rencor? sí, tú siempre a ver, habrá que crear oh, me están purgando durmientes dame vuelta finalmente y esto no me vale al final bueno, pero no tiene... sí, casi lo prefiero así va a tardar, pero... vale, pues entonces, si ya no puedo hacer eso y claro, esto tampoco lo voy a dejar por el mismo motivo bueno, pues nada me gustaría mucho poder... ah, esto es tal cual pues sí vale, Zinios voy a estar a top pero ya estoy colonizando gente por ahí así que ya me voy a esperar vamos a agármelo, así ya lo acabes un poco esto está a casa y tú llegas no llegas todavía, se van a pirar antes de que llegas malditas, ¿eh? bueno al menos compré todo eso sigo teniendo el programa de quejadero muy poca influencia para mi gusto y eso va a ser un programa va a caluchero disolver, fuera va a ser un problema vale no se jodiendo, eso está bien ¿cómo? ¿cómo? nada, nada hablo conmigo mismo ah, vale, ok oh, puedo posarme otra vez a ver, con tiempo esta vez con losillos eso es bueno es muy bueno a ver cuánto me sube quiero comprobar ahora gano 2,8 de influencia 2,8 de influencia voy a ver cuánto me sube de influencia 2,8 2,8 no he cambiado ¿cuato? 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 pues al final me voy a enfadar ¿eh? porque hice el acuerdo de comercio con los tipos astos y no comercio con ellos porque no los veo este es el he sido de los tíos más raros para hacer comercio pensé que al estar en mi alianza comerciarían bien conmigo pero es que si no a ver que puedo atorir aquí y ya estaría pues no tengo muy claro con qué hacer esto ahora la verdad ir por ahí es un me voy a dar seriamente padre y si hago esto puede ser mejor pero no sé vamos a diversificar un poco chau chau Me gustaría enviarle un aro que esta respuesta. Hola, hola. Hola, sí. 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 Está por ahí galleteando. Qué maja. El que papá está trabajando, ¿ves? No sé. Ahora lo llamas, ¿eh? A ti te parece que estoy trabajando. Bueno, he colonizado el sistema de aburrida. Bueno, he colonizado. Ahora montaste por ahí una empresa de comercio. Primero tengo que desbloquearlos. ¿Que no lo tienes aún? Hola. Te lo explico, mira. ¿Dónde está? Comerciantes y aptos. No, 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 no. Ya, pero es que las empresas más o menos son gratis. Tener una ahí pasivamente dándote un poco. Esecutivos principiantes. Bueno, si ya te pusiese todo eso... Claro. Ahí ya a tu libre elección. Le metí esa movida, precisamente porque no me interesaba comercial. Ya. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué? Casi se cae esta chica. A ver. Loca. Que ibas de cabeza. ¿Pero para qué te quieres subir otra vez si acabas de caerte? ¿Me explicas? Venga aquí, anda. Ahí va. Le da igual todo. Es que te lo juro, porque chocó con mi pierna. Que si no, iba para el suelo de cabeza. ¿Pero por qué quieres ponerte a esa? Que te caes. Loca. Te acabas de casi caer y quieres otra vez. A ver. Te pongo el pie aquí. A ver si ya sé. Vale. Bien. ¿Por dónde iba? Ah, quería revisar aquí. No, no toques ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya tengo de todos los tipos. Vale. Aquí. Sí. Igual está trotado un poco, porque me estoy guapas. Estoy mirando. Estoy mirando cosas. Vale. Eso está. Pues vamos aquí. Igual debería pillar este sistema. Ay, a lo loco. Igual no era mala idea. ¿Y dónde empiezo? Falta tecnología. Este tiene esto, que es interesante. Pues venga. Vamos a hacer una apuesta arriesgada. Hola. ¿Cómo quieres? Por ejemplo, lo sé. Vale. Esto no me lo puedo permitir. 39 turnos. Bueno, venga. Por las risas. ¿Qué más da? Tampoco. No lo voy a hacer. Que quédese. Si cuela bien y si no cuela, también. Es que si no... Y la galleta, que no. No te la comes. ¿No? Digo yo que si la pediste fue para comerla, ¿no? Así. Idea loca. Vale. Ahora. Es que sigue dando por saco. Atmosférica y misión. Vale. Pues pillamos. Atmosférica. Uy. ¿Por qué puedo colonizarla? Te falta la tecnología, tío. No se puede colonizar. ¿Por qué no? ¿Qué haces? Sí. ¿Por qué no se puede colonizar este sistema? Igual que una misión... O igual es de una misión de otro. No sé. ¿Qué sistema es? ¿Qué es? Es un sistema que se llama... Betel. ¿Y dónde está? Eh... ¿Sabes dónde está Taliza? Abajo... O sea, ¿sabes dónde está mi capital? A ver... Sí. Ah, vale. Ya veo Taliza. Y a la izquierda. Ves Bessel. Vale. Gaseoso, Boreal y Tundra. A ver, si te sirve de consuelo, yo tampoco puedo colonizar ninguno. No, soy ecologista. Puedo colonizarlo sin problema. ¿Entonces? Yo creo que eso me lo permite. Qué raro. Me dicen yo después, en este sistema solar no se puede colonizar. Pues igual sí que son... Sistema solar artificial, pon, eh. Eso tiene que ser de misión fijo. Sí, sí. Porque no tiene un sol. Es una estrella artificial. Es que putada. Hemos sido engañados. No. Toma la galleta. Toma la galleta. Oye, oye. Ah, ah, ahí estamos. Vendaremos esto para aquí. Vale. ¿Cómo iba yo con esto? Vale, mira, chuchillo acá. Vale. Tengo que hacer un cambio aquí. Y el cambio va a ser... Quitar esto. Mira. Eh. Eh. Tres. Tres. Vale. Igual no fue buena idea. He perdido un turno maravilloso ahí para nada. Ah, pues no. No lo ha hecho con la victoria de la conquista. ¿Qué dices? Eso te aviso cuando estás al 50% al principio de todo. Ah, vale. Así que... Me ha parecido bien, se ha quedado demasiado... ...há sea rápido. Gracias. Como dije, es el que más te interesa, eh, cabronazo No pasa nada Si me cargas, si te cargas todo, no importa Hostia ¿Qué pasó? Me dio unas buenas hostias Eso fue lo que pasó Eh, vale A ver qué tal todo A ver qué tal con este Y uno con ocho mil de fuerza Y va Vale, yo creo que quedo en este Dios ¿Qué pasó? Que tiene muchísima fuerza No puedo ver No puedo creer Poder puedo, sí La madre me parió Tiene veinte mil de fuerza Y yo debería de haber podido con él Pero no he podido Rarísimo Bueno Ahora es que fue en su serie Hola Otro peluche Pero bueno ¿Vas a sentar ahí? Sí Vale ¿Qué pasa? Vale, necesito meterme la ley ¿Así? Eh, la galleta Cójela Pues perdí un turno o dos De hackeo Así por las risas Por una mala planificación Allá atrás Y me jodieron Un durmiente Con lo cual Voy a tener solo dos Me gozo con un pozo Ah, y me quedaron Un agarra Ah, bueno Todo maravilloso No sé a santo de qué Me declararon un agarra Pero me declararon un agarra Tengo visión compartida ¿Por qué no os veo? Mamones Mucho de trolea, ¿no? Pues bastante Todo la hostia Está dura la academia De los cojones, ¿eh? Sí Muy complicado Va a estar muy complicado No dirá por Pollux El polvo de agua Que está carísimo Ya me molaba Tendré a robar Alguno de mis vasos Para ver que tal así A ver si te os mola La verdad es Esa chico Algo que me aumenta todavía más la Ya hay algo por aquí, yo creo Esto está muy bien De hecho Y esto que es Oh, esto es muy bueno Voy a empezar por aquí Y ganamos esto Ya está antes, sí Y aquí Nada más todo es cierto Esto Ahora podemos transformar esta de aquí Estepa, por ejemplo O otro tornazo, es lo que dices ¿Por qué? Ah, porque no tengo que hacer esto Vale Complicadito esto Complicadito Estar a dos frontes me está costando mucho Que a mí no lo voy a hacer Hombre, tú no sé si estás a dos frontes Yo sé Estoy al frente de muchas empresas, tío Eso ya Bien, más hackeo Ya que no me lo pasa el otro Ya que no me lo pasa el otro Me lo monto yo No 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 me lo monto yo Tú fíjate Me sabes que gano, ¿eh? No voy a ganar esto Me sabes que gano, pero sé que no lo voy a ganar Empate Ah, mira Pues esta vez parece que sí que va a mejorar el tema ¿Puedo atacar yo? Puedo atacar yo Eso es bueno Pero me gustaría más atacar Es atacar llegar con todo ¿Puedo sacar así? ¿Puedo sacarme así de la manga alguna cosa? ¿Cómo un cazador esto? ¿Es un cazar? ¿Es un cazar? Buah, si es carísimo, no puedo Vamos a intentar pegarle Tendrá que salir el save ¡Victoria decisiva! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Tendrá que salir el save Es buenísimo Lo que acaba de pasar es buenísimo En cuanto se generen estas Puedo ir a por la academia ya del todo Nosotros estamos aquí Y vamos a ir a por En lo que queda el ejército, ¿verdad? Verdad Vale, no hay nada más que hacer Vale, ahora no hay nada más que hacer Hombre, si esto va a sin colonizar No puede ser esto Esto fue terminado Sí, por ejemplo Y aquí No sé dónde me llega esto, ya sabéis pero, vale, como vamos, un turno aquí, y ya está aún no llegó. Se va a ir con calma, a fin de cuentas. Tengo aquí esto, pero me voy a entrar por ahí, así que fail. Y esto me va a costar 5, y realmente debería poder. Ah, es que esto cuesta más. Esto cuesta más. Cuesta bastante más. Bueno, pero al menos tengo un poco más de margen. Ah, en quadros no debería estar haciendo a este. Aquí la estoy liando. No debería estar haciendo a este otro. Dios mío, como va a ser. No. Esta partida está dando tantísimo pez. Estoy haciendo tantas cosas mal, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Muere, hombre. Son cosas que pasan. Madre mía. Madre mía. Ahí va a dejarlo aquí. cómo está de precio cómo tiene tan bajo precio está todo barato menos lo que necesito es que me cago en todo a esto aquí igual madre de la huevos no sirve la cadena es mía pues eso te da cierto poder me da experiencia básicamente debería darte información también de los seres que hay por ahí y a qué niveles están y demás si no recuerdo mal no sé habría que mirar a mí lo que importa es que estoy machacando a este imbecil como que me está hackeando me ofrecen una alianza a estos palordos ahora mismo os voy a comer a ver os pasa a vosotros quejitas necesitas más felicidad como que no es que voy a acabar por culo esto va a casar el bot no aquí tengo a estar parado aquí tengo a estar parado bueno me quedo es esto es que sí que ha dado un buen buf ahí no puedo fuck Estoy tomando esto Os paro bien En cuanto se da sitio Y hay razas que no ganan tan poco Esto va a cambiar en breve Bueno, esta no es el problema Nada, puedo hacer esto Por fin Solo me se me ocurrió Matarás base Ah, es verdad Eso me recuerda Pues no, no hay nada que transformar Voy a ver ¿Qué pasa? ¿Ves? Uno de estos vale, perfecto. Para disparo. Ah, ¿sí? Pues sí, puedo ver todos los héroes que hay. Ya te dije. 51, en total. Claro, claro. Sí, sí, hay los cuartos. La falta de conseguir esto que esto me da. Nada mal. Y esta pista, no tiene nada que hay. Me lo tiras, hay que hacerlo aquí. Bueno. Yo creo que lo vamos a hacer. ¿O no? No. Tres, dos. No, las mejores caras. Hay que ir pasando. Tres, dos. Te llamamos. ¡Suscríbete! Misaje de corto que era la academia. Ah, me da igual. Miembros de la alianza, Riffon y Hesu. ¿Qué cojones? Se unen para intentar sobreviver. Pues empiezo a pensar que liarme con los ojos no es una mala idea. No, 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 no. Claro. No me vale nada. ¿Se has liado tú con ellos? ¿Fueron ellos los que se afracearon? Mi madre. ¿Y me agraza a esta donde está? No es muy raro, pero vale. Lo puedo hacer, supongo. Aunque sigo prefiriendo... Sigo prefiriendo hacer gastos. Y cuando acabes eso ya veremos qué hacemos. Vale. Bueno, ya veremos qué hacemos. Sí, ya veremos qué hacemos. Vale. Llegó. Bien. Entonces le puedo zascar ya. Sí. Por fin. Vale. la verdad. Estas tiene tres, y estas tiene seis, y estas seis ya son. ¡Suscríbete al canal! este es el que pilla... si, por las risas, vale, pero este igual se comentará si, por el otro no, pero esto si, y luego estos, no se, hay más que proteger, esto daba, no, tanto da, y, ah, como va la felicidad, bien, 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 puntos, sube un poco, tampoco mucho, que me vuelven a hackear, ah, no, ah, no, no, tanto da, como va que pueda, Me voy a joder un dormiente No lo hago a suficiente ritmo ¿Por qué te metes en el mundo del hackeo? Porque quiero robarles recursos a los respawn, por ejemplo Ah, vale, normal Vale, en 9 tenemos ese programa Entonces, cojamos de aquí, por ejemplo Y los mandamos a... Hostia, en Jingo me están reduciendo la población directamente Qué locurón Y vamos a ver qué coño pasa en Jingo Porque se me reduce la población Múltiples motivos entre ellos Que no hay suficiente comida Así como comida Es un motivo de fuerza, la verdad Es un buen motivo, sí Es un buen motivo Es convincente Este es sanador El sanador también, sí No No, no es sanador Es de los pacifistas Pero tengo varios pacifistas Este es sanador Este no es sanador O sea que este ya Hice cosas malas con él Cosas tontas y estúpidas Terrible Vale Buena este Ah, es este Entonces, si que lo hice bien Este sí que es sanador Joder Me lo confundo Nada es que lo confunde Vale 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 Vale, vale Ese colonizó el tóxico este, joder y con eso si que no hay mucho que hacer bueno aguantar un poco aunque pierda una nueva población esto va en fértil ninguno es fértil luego tendría que convertir alguno a algo un poco mejor el tóxico da muchísimo dust 12 así que casi voy a transformar las posas y si lo pago ya de hecho dejaría de perder población no es mala idea luego aquí tenemos a este que está con las ondas bla 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 muy bien cual analizamos este raya extremo en fase guau un raya que usa quadrinix para que investigar tecnología podrían explorarse más vale y aquí quedaremos más ondas cuando las tenga y esto quería tirar esto un nuevo sistema esto no es de sistema por lo tanto no me permite vale pues el siguiente claro para ir ahí lo que necesitaría sería una con anti encubrimiento vale como va el mercado sigue subiendo no me lo puedo creer os he quitado a la academia todo lo que tenía a la vista pero no veo que tenga algo más ah sí pero que tiene una flota aquí pero no sé qué va a ser con ella vamos a seguir explorando por ahí vamos a seguir vamos a seguir me han sacado el espejo joder ahora que me parió esto empieza a doler me gusta vale es que fuera es que fuera guardamos al acabar esta turno ¿ok? vale 1, 2, 3, pues voy a hacer así. 1, 2, 3, pues sí, tal cual. Voy a hacer así. Vale, correcto, correcto, corregí aquí la pérdida de población, y ahora puedo ir haciendo el resto de cosas, pues sí, por qué no. Y a ver cómo funciona esta mirada, no buscamoslo. Vale, tú no eres sanador, porque los ecologistas nunca llegaron al poder, pues no te ya sabes. Luego aquí todo creciendo, veo, aquí es de fulano, ¿es sanador? Ahora mismo no, pues más dinero. Y un sistema de esteroides, muy bien. Y aquí son dos, son dos que ya basté. Vale, esto va. Ahora llevo turnazos intentando hacer una sede nueva de empresa. Está tardando demasiado. ¡Hostia! ¿De dónde saqué? Ah, por las ventas. ¿De dónde? ¿Dónde caigan yo estaría a ver esto de Gilson? De ahí. Vamos a buscarla, la verdad. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Hombre! No me digas, soy el calco. Vamos. ¡Felicidad! Qué pasada... ¿Y eso qué es? Pues tan cambiado... ¿Pasó? Nada, negocios que tengo entre manos... Putos sofones de los coñones... A ver... Tendré que sobornaros... Fijaos lo que os voy a dar... Estos tiene que gustar... No os vale... Impresionante... Para unos que podía comerciar con ellos bien... Es impresionante esto... Bueno... Vale, eso por ahí va bien... Esto... Va a tardar un siglo en llegar ahí... Pero luego me produce guay... Estoy perdiendo población... Ah, porque estás tristes... Me cago en dios... Bien... Es un problema... Vale... Realmente no tiene tampoco mucha ciencia... Que se quede bien... Espere... Vale... Aquí... Me da ya más igual... Y... Esto de aquí... Me viene... De perlísimas... Vale... Llego ya que ve... Vale... Llego ya que ve... Llego ya que ve... Un segundo... Uh-huh... Me fallo... Vale... Así pierdo reputación... Pero... Con una burrada de producción... Vale... Pues... Guarda entonces... Adelante... Adelante... Guarda repartida... Cantanes... Guardando... Listo...